El día de hoy me vas a acompañar a uno de los simuladores de salto más increíbles que vamos a poder encontrar Seremos capaces de llegar hasta la meta, hasta qué número podremos llegar y podremos conseguir el salto supremo Acompáñame Ok, a ver, vamos a probar este mapa de Long Jump Tycoon A ver qué tanto podemos volar, eh, a ver Ok, esto lo podemos tomar Ah, esto nos da poder Ok, al parecer vamos a tener que ponernos muy poderosos para poder hacer esto ¿Y cómo se...? ¡Oh! ¡Yo soy nivel 2! Ah, ok, del lado izquierdo está nuestro contador Tenemos estrellas, monedas, diamantes, todo ¡Oh, ok! Esto está bien entretenido, estoy bien metido en esto ¿Qué es esto? Ah, o sea, si nos quedamos aquí nos da oro Aquí podemos echarle desmadre, todo tranquilo Ok, aquí farmeamos oro, aquí agarramos estas madres de poder Esas son como las mascotas que tenemos, lo que tenemos que conseguir Ah, consigue tu recompensa en mucho tiempo Ok, 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 ya le estamos agarrando la onda ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Ítems, a ver, 5 estrellitas ¿Tengo esto? Ah, precio 35 Este, precio 400 Y este precio 800, hombre, es de gravedad y todo Ok, 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 aquí ¿Qué es esto? Pruebas A ver ¡Ah! ¿La prueba cuesta 500 de oro? No manches, ¿esta cuánto cuesta? 700 de oro O sea, cada una va a ser más cara Ok, ok Y esa es la prueba de 6.000 de oro ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa moneda! ¡Esa moneda! La ronda de poder se reinicia en un buen rato Yo mientras tengo que agarrar estos ¿Eh? Volvió a subir, ¿eh? A ver, veamos Empecemos con mis saltos principiantes ¿Qué podemos hacer? ¡Oh! ¡Oh, yeah! Ok, llegamos hasta 1.300 Ok, eso es la fuerza que tenemos ahorita ¿Qué tan mamalones estamos? Vamos a empezar uno por uno Vamos a ver, ¿qué pasará si me compro esto? Ok, ahora tengo más velocidad, se supone A ver, ¿sí, sí? Pues sí, me parece que sí Pero yo no noto esa super velocidad ¡Eh! Ya subí a nivel 3 Las moradas me dan ahora 5 de poder Y las rojas me dan 10 Eso me va a servir entonces Pues para subir un poquito más rápido ¡Eh! Nivel 4 Dame todo esto, necesito mucho ¡Necesito mucho! ¡Quiero subir de nivel! Si ya compramos una mejora Eso quiere decir que ahora podemos saltar mucho más lejos A ver, tenemos mil y cachito, ¿no? Así que... ¡HASTA DÓNDE! 1.300 era lo que teníamos Y... Ok, 1.700 ahora 1.700... ¿What the fuck es eso, eh? ¿Qué hay allá arriba, eh? Se ve como una espiral gigante Se ven bastantes cosas allá arriba Mmm... ¡Ah! ¡Ah! Tengo esto ¿Qué es eso? Mundo 1 Mundo 2 Y ahí... ¡Ah! Ok, ok, ok No, pues mundo 1 Mundo 1 es este Ok, ok, ok Entonces, a ver Vamos a enchilarlos Y vamos a agarrar lo más que podamos de estas Para poder subir rápido a nivel 5 Ahí está, nivel 5 Eso quiere decir que ya estamos poderosos Ya estamos subiendo esto Es momento de ver si nos alcanza para esto ¡Ah! No tengo suficiente poder No tengo 400 de poder A ver ¿Cuánto tengo? ¡Ah! 385 Me faltan 15 Ahorita te los consigo, my homes ¿Listo? Y ya con una vuelta rápido Ahora ya lo debería de tener, ¿no? Ahora sí tengo el rocket A ver ¿Qué es esto que me dieron? ¡Hola! 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 ¡Wey! ¿Esto es donde? ¡3.400! Jómate el chile Ok, eso de la señal cohete Estuvo interesante Pero Quiero ver Si así Enchilado Saltando hasta donde llego ¡Quítense! ¡No! Anteriormente había llegado a 1700 Ya llegué a 1600 ¿Cómo que llegué a menos? ¿Cómo que llegué a menos? ¡Ah! 1800 Bueno Estoy como en ese rango De 1600 A 1800 ¡Corre! Y se queda más atrás ¡Llega! ¡Sí! ¡1900! El evento de aquí ha empezado ¡Ah! Tenemos que picar ¿Cuánto es? ¡Ah! ¡40.000 de vida! ¡Su máquina! ¡Que piquen! ¡Que piquen! ¡Piquen todos! ¡Corren! ¡Piquen por su madre! ¡Piquen por su abuela! Pues miren Apenas le bajamos 10.000 a esta madre Pero no Me da hueva Conseguimos un poco de poder ¡Eh! ¡Me reiniciaron mi nivel de poder! ¡Me reiniciaron mi nivel de poder! ¡Otra vez! ¡Soy dos! ¡Por qué soy dos! ¡Me reiniciaron mi nivel de poder! ¡Y está bien poderoso! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Menos de mil! ¡Menos de mil! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Destrucción! ¿Qué nos dieron? ¡Ni madres! ¡Ni madres! Ah bueno Si tenemos ahí Nos tiene un montón de monedas Porque salen coins Ya tenemos 200 y cachos O sea si está poderoso Lo que quiero ver es Si ahora Aprovechando esto Ahí está Me compro ese Y así enchilado Debería de llegar bien lejos Y ahora sí ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Vamos! 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 ¡1.700! ¡Mmm! Algo estamos haciendo Que no estamos llegando Ah mira Aquí dice que ya cero Ok Más 50 de oro Solo tengo 50 de oro Ok ¿Para qué sirve el oro? Tengo 309 de oro A ver Si me compro una mascota ¿Creen que pueda ser bueno? A ver Espera ¿Cuáles son los que me pueden salir? Ok Hay muy poca probabilidad Para que sea ese Puede salir un gatito Aquí Puede salir un perrito ¡Oh! ¿El más raro es ese? Espera No O el más raro es este ¡Mmm! Ok Mientras tendré que esperar El hombre de McDonald's Y tendremos que comprar este ¡Que me salió en mi mascota! ¡Vamos! 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 ¡Me salió un gato! Popcat Ey 29.000 de expi Eso sí Es bastante bueno Ok Ahora tengo mi animalito ¡Eh! Parece que tiene la boca abierta Que tiene hambre ¿Tienes hambre gatito? A ver si con el gatito Puedo volar más Así que ¡No! Justo cuando voy a saltar Se bloquea Ey ¿Me regresaron a nivel 1 otra vez? Eso sí no lo entiendo Definitivamente no entiendo Por qué me regresan Ok Ya se volvió a abrir esto ¿Y qué? ¡SALTO! ¿Qué? ¿Qué? ¡1.100! ¡1.100! ¡SALTO! ¿1.300? ¿Qué? ¿Cómo eso va a ser un simulador de saltos Si yo salto mejor que eso? Ey Estos compas ya tienen su mascota de McDonald's ¡Eee! ¡Se fue a chingar! ¡Su puta madre! ¿Cómo le hizo, güey? ¡Yo puedo hacer esto! ¡Ah! ¡Es genial! Ese güey todavía no llega ¿Qué pedo? Está volando bien, cabrón Ya llegó al 1.400 Y no sé cómo llegar más lejos Les voy a contar un secreto Y es Vamos a hacer esto Vamos a comprar un poco de esto Que nos va a dar mega velocidad Espera, espera, espera No, odio que se haga eso Ahí está Compramos esto de super velocidad Que realmente es un chilito Y ya que tenemos el chilito Vamos a comprar la primer prueba Ey Que no tengo Porque tengo que saltar en las plataformas Y conseguir más dinero ¡Que no tengo dinero! A ver si salto ¿Cuánto me da el dinero? Tengo 303 Me aviento un salto con 360 Espectacular 1.700 Y llego a 320 de oro Ok, 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 ok Entonces el saltar nos da oro Entonces lo que tengo que hacer Es ponerme mamila Agarrar mucho poder Y una vez que tenga mucho poder Llegar Y decir ¡Hasta la onda! Y vamos bien 1.600 ¿Qué prefieres? ¿Llegar ahí? ¿O una de 1.500? ¿O una de 1.500? Es sobre media como máximo Ok, ya sabes que nuestra mascotita sirvió para nada Y para mi madre también O sea, realmente no hubo una diferencia Lo que sí está haciendo una diferencia Es si compro las mejoras Pero no creo que mejoren mucho Entonces lo que tengo que hacer ahorita Es principalmente ¡Uy! 1.900 No recordé Estar saltando ¡Oh, shit! Aquí vamos conmigo Y juntar las 500 moneditas Tenemos 355 ¡Uy! Igual ¡Eh! Ya llegamos a nivel 6 Eso quiere decir que deberíamos de saltar Antes de que esa madre se reinicie ¡Eh! Hasta subimos de nivel ¡Ancianos! ¡HOMCHANA! ¡HOMCHANA! ¡Al 2.000! ¡Epa! Que ahora llegamos al 2.400 Eh, ok, 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 ok Si vale la pena Pero, ok Ya llegó al punto En el cual ya tenemos dinerito suficiente Como para poder comprar nuestra primera prueba Antes que nada Vamos a irnos equipados O sea, vamos a comprar cositas Para ver si en la prueba Pues tenemos que sacarnos acá algo cabrón Ok, tenemos 1.000 Eh... Voy a comprar este Ok, 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 ok A ver Vamos a ver la prueba de los 500 pesos La compramos Y... Y ahora ¡Yo brillo! ¡Yo brillo! ¿Eso qué es? Ah, es para quitarlo ¡Pero ahora que yo brillo! ¡Yo salto! ¡Yo salto! ¡Miren nada más! ¡Cómo salto, boludo! ¡No mames! ¡Qué basura! Me acabo de gastar 500 varos De verdad me acabo de reventar 500 varos en esa madre Y no salta tan cañón ¡What the fuck! Ah, otra vez el cofre ¡Regreso el cofre! Ah, ya qué flojera Ya no lo voy a romper Ya vi que ya no dan ni madres Entonces... A ver, lo que vamos a hacer es Ya tenemos la gravedad de la luna Ahora vamos a comprar el cohete Y aparte vamos a comprar este Entonces, ¿hasta dónde creen que lleguemos? Si aplicamos todo al mismo tiempo Primero, normal ¿Hasta dónde llega normal? ¡Oh! ¡No! 1100 apenas, ¿eh? O sea, si va muy bajo Entonces, primero este Luego este Y luego aquí en la orilla ¡De cuate! ¡Oh! ¡What! 2000 y cacho, 2000 y cacho 3000, 3000, 3000, 3000, 3000 ¡3300! ¡Oh! ¡Fuck yeah! Y a ver así normal, saltando ¡Oh! Ok, ok, ok ¡Eh! O sea, mi salto está saliendo terrible Porque llego hasta 1400 Con la gravedad de la luna Y estando enchilado O sea, es... Muy malos saltos ¡Oh! Es que creo que no estoy saltando Que la mera orilla Me está ganando Y no estoy saltando Vamos a intentar hacer el salto supremo Mira, nos vamos a ir uno Nivel 7 Vamos a conseguir todas las mejoras Y lo vamos a hacer todo al mismo tiempo Ok, ya puedo comprar esto 800, ok ¿Cuánto me queda? 24 Tiene que ser el lanzamiento perfecto El lanzamiento perfecto Llegamos Compramos Y ahora sí Todo junto Nos echamos Así Veintitantos segundos ¡El último lanzamiento! ¡El último lanzamiento! ¡Y vemos cómo nos sale! ¡Cuchao! ¡Eh! Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo ¡No! El servidor se va a reiniciar El servidor se va a reiniciar Ah, como que seguro Que los 3 mil y cacho Yo no creo eso My friend Yo no creo eso My friend Y ahora sí Vámonos 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Reinició Reinició Este huevito De mil de oro Porque yo sé que Ustedes les gustaría Si en otro video Muy apoyado Si llegamos a Una meta de likes Podríamos Quedarnos hasta conseguir Este Esta mascota De cuatro mil de oro Pero por lo mientras Vamos a dejarlo con esto A ver ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? ¡Por mil de oro! Nosotros nos encontramos Estamos con Un tiburón Neón ¡Ey! Amiguito ¿Cómo estás? ¡Ey! 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 Te llamaré Estiércol Acompáñame Estiércol A ver Estiércol Déjate cuento Estamos en una isla En la cual tenemos que agarrar Bolitas Con forma de estrella Estrellas en forma de bolitas No lo sé Tenemos que agarrar cositas Y una vez que agarramos Muchas cositas Nosotros podemos Saltar más lejos Mira Ahorita contigo ¿Qué pasará si salto Y soy nivel 2? ¿Saltaré más lejos? A ver ¡Descubrámoslo! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Su puta madre, güey! ¡La mascota se influye! ¡Wey! 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 Yo creí que eso era todo Casi 50 ¡50! ¡50! ¡No! Me quedan nada En los 50 mil ¡Wey! Ese animalito Tenía 12% de probabilidad Y salió carnal Volamos hasta su pinche madre A ver A ver A ver A otra vez 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 ¡Qué tan se chingaba madre! ¡Wey! Dependiendo del animalito Es que tanto saltas ¡Ven animalito! ¡Animalito! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Cuarenta y tantos mil! ¡49! ¡Vol! ¿Son cuatro mil? ¿Qué son cuatro mil? Son cuatro mil Cuarenta mil Cuarenta mil Cuatro mil Cuatro mil Cuatro mil Cuarenta mil Cuarenta mil También acá Bien pinche imbécil Dislexico Daltónico Ok Eso quiere decir Ya me motivé Yo diciendo No Pues es que el servidor Se va a acabar Que todo Y así Bueno Vamos a ver Hasta que se acabe El servidor Si podemos llegar Más lejos Yo creo Que si llegamos A nivel cuatro Compramos un chilito Vamos a ser capaces De llegar Arriba de los cinco mil Que ya no estaba Muy lejos Ya no estaba Muy descabellado Mira Ya estamos aquí Compramos un chilito A ver ¡Niam! ¡Niam! Se come el chilito ¡Nivel cuatro! ¡Hasta puta donde! ¡Eso! ¡Chingao! ¡Eso chingao! Quiero ver Ah no Si son cincuenta Porque mira Ahí van Nueve mil Diez mil Doce mil Trece mil Catorce mil Luego llegamos A los veinte Luego los treinta O sea Si son cincuenta mil Güey Si son cincuenta mil ¡Ja! Queda exactamente igual ¿Cómo puede ser eso Posible? Si yo ¡SURASH! No puede ser que me haya quedado Otra vez en cuarenta y nueve mil A pesar de que compré esa cosa Eso quiere decir Que los chilitos No sirven de nada No sirven pa' nada Ese ¡No! El servidor se va a acabar En cualquier momento ¡No! Cuarenta y nueve mil Otra vez ¿What? O sea Estamos topados A que no puedo subir más No puedo subir más Eso quiere decir Que si quiero llegar Hasta el otro mundo Literalmente Hasta allá Tendré que conseguir Una mascota Más rara Y más única Para poderlo hacer ¡Mmm! Interesantes A ver Esto ¿Podemos comprarlo? No No tengo suficiente poder Bueno ¡No! Se acabó Bueno Bueno amigos Les pienso dejar el video por acá Ya saben que si les gustó Me pueden ayudar Dejando su manita arriba A ver si llegamos a una meta de like Dejámoslo así sencillo 100 likes Vamos a ver si podemos reventar 100 likes Para ver si podemos traer La siguiente parte de este mapa Y ahora sí Llegar hasta el tope Llegar al máximo De saltos Yo creo que si podemos Pero hay que dedicarle Bastante tiempo Así que Nos vemos hasta la próxima En un nuevo video Chao Bye